Un antecaso ha conmocionado a todo México. La policía detuvo a Miguel Cortés Miranda, presunto feminicida, que asesinó a una joven de 17 años en su propia casa el pasado 17 de abril. Tras el arresto, agentes inspeccionaron la vivienda del detenido y descubrieron cráneos humanos y más restos óseos que lo implicarían en el asesinato de otras personas. También hallaron sierras y otros objetos punzocortantes. Se supo que durante el allanamiento se encontraron documentos de identidad de aproximadamente 20 personas, lo que ha llevado a las autoridades a catalogar a Miguel Cortés como un posible asesino serial. Y durante este viernes las actividades laborales en...